Déjeme hablar, ya empezamos. Por favor, les ruego cuando... Vamos a ver, por favor, de verdad, todos los plenos igual. Ustedes hacen las preguntas. El Gobierno está callado, esperando su pregunta. Entonces, no, 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 de verdad, de verdad, les damos tiempo. Esto no es a la británica, esto es a la pozuelera. Entonces, aquí hay un reglamento que cumplimos. De verdad, se lo pido, por favor, escuchen con atención y con respeto. La señora Tejero la ha escuchado callada. Se lo pido, por favor, señora González Primera, que además yo sé que usted es una persona muy sensata. Se lo agradezco. Señora Tejero, por favor, continúe. Y si no, empiece desde el principio si usted ha perdido el hilo. Tampoco pasa nada. Adelante. Sí, sí, sí. Señora Tejero, tiene usted la palabra. Adelante, por favor, guarde en silencio. Adelante, señora Tejero. Gracias, señora presidenta. Lamento mucho, de verdad, que tenga usted que ejercer este papel, porque esto más que un salón de plenos parece un colegio en muchas ocasiones. Entonces, yo pediría, sinceramente, un poquito de respeto, porque yo estoy callada cuando hablan otros.